¿Y dónde sos vos? De Picún Leufú ¿De? De Picún Leufú ¿Picún Leufú? Perdón, ¿cómo se llama? Picún Leufú ¿Picún? Picún ¿Picún? Leufú Leufú ¿Y cuánta gente vive en Picún Leufú? Como 5.000 y algo 5.000 personas, mirá, es un pueblo Sí, 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 bastante chiquito Qué lindo, mirá ¿Hay alguien de Picún Leufú? Acá Allá está, Picún Leufú, ¿cómo se llama? Lissandro ¿Lissandro cuánto? Lissandro Sánchez ¿Lo conocés, Lissandro Sánchez? ¿El hijo del Chori? Por favor, decime que sos el hijo del Chori Sos el hijo del Chori ¡Vamos, Chori! Chiri ¡Gracias! ¡Gracias!